Vamos a conectar dos altavoces en serie y a medir su impedancia total. Para conectar varios altavoces en serie lo que se hace es respetar la polaridad del amplificador y del primer y del último altavoz. Imaginemos que esto es el amplificador, pues su terminal negativo iría al negativo del primer altavoz, sería este, y el terminal positivo cerraría con el positivo del último altavoz, que sería aquí, pero entre los altavoces va alternando su polaridad, es decir, que el positivo de este iría al negativo de este, si hubiese un tercer altavoz, pues el positivo de este iría al negativo del siguiente, y así sucesivamente hasta que el último cerraría con la misma polaridad que el amplificador, en este caso pues el positivo de este con el positivo del amplificador. Para conectarlos en serie nos hemos traído aquí este cable amarillo que como vemos alterna las polaridades de los altavoces. Aquí lo vemos, el positivo de este se conectará al negativo de este mediante el cable amarillo. Lo que vamos a hacer es medir primero la impedancia del altavoz de la izquierda de manera individual, este de aquí, que es de 4 ohmios, y luego el de la derecha, que es de 8 ohmios, y luego mediremos la impedancia total de los dos en serie. Empezamos con el polímetro, vamos a medir el de la izquierda. Unos 4 ohmios, medimos ahora el de la derecha, casi 8 ohmios, y ahora vamos a medir los dos, para ello pondré el negativo aquí, como si fuera el amplificador, y el positivo del amplificador, que sería este terminal, iría al positivo del altavoz. Pero entre ellos, con el cable amarillo, vamos a alternar las polaridades. Y vemos que en serie se suman las impedancias, 4 y 8 son 12 ohmios, se suman tal cual, casi 12 ohmios. Ahora vamos a hacer la misma operación, pero con otro instrumento, que es el medidor de impedancias que tenemos aquí. Y para ello, conectaremos sus terminales, positivo y negativo, y realizaremos el mismo procedimiento. Primero mediremos el altavoz de la izquierda, de manera individual. Esto lo apagamos ya, vamos a ver. El de la izquierda nos da unos 4 ohmios. Ahora medimos el de la derecha, que nos da unos 8 ohmios. Y ahora, si sumamos los dos, aquí tenemos negativo aquí y positivo aquí del amplificador, y con el cable amarillo alternamos la polaridad y ahí lo vemos que nos da 12 ohmios. por tanto, en serie podemos decir que en serie se suman las impedancias de los altavoces. 4 y 8, 12. El gran inconveniente de conectar altavoces en paralelo es que, como vemos, al soltar el cable de conexión, el circuito se interrumpe. fijaos. Ahí funciona y cuando suelto uno de los cables se interrumpe. Es un gran inconveniente, por tanto, del circuito en serie. En paralelo ya veremos que no se interrumpe el circuito. Lo único que ocurre es que sube la impedancia cuando quitamos un altavoz. Por último, habría que decir que en serie el altavoz que mayor potencia recibe del amplificador siempre es aquel que tiene mayor impedancia. En este caso, si tenemos un altavoz de 4 ohmios aquí y otro de 8 ohmios aquí, el que más potencia consumiría del amplificador sería este, el de 8 ohmios. Es justo el contrario de lo que pasa al conectar altavoces en paralelo.